Un derrame de petróleos mexicanos que está generando un ecocidio terrible, Pedro, y que lamentablemente se sabe muy poco de él, y que lamentablemente vemos cómo hay especies que están muriendo. Tuvimos el bloqueo por parte de trabajadores de Pemex, que fueron a hostigarnos cuando estábamos grabando y cuando estábamos tomando imágenes, y se puede ver claramente que el daño sigue ahí, es un ecocidio. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación y le agradezco muchísimo su presencia aquí con Carlos Valenzuela González, el exvicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y te saludo, querido amigo, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días. Mi querido Pedro, te saludo con gusto y con mucha preocupación después del derrame que tuvimos aquí en el estado de Veracruz, derrame del bienestar, como ya le llamamos, un derrame de petróleos mexicanos que está generando un ecocidio terrible, Pedro, y que lamentablemente se sabe muy poco de él. El día de ayer, Pedro, comentarte a ti, a todo el auditorio, que estuvimos en esta zona del pozo que está en el municipio de Papantla, una zona con comunidades indígenas, hermanos totonacos, y que lamentablemente vemos cómo hay especies que están muriendo. Te mandé unas fotos ahí a la producción y ya están haciendo favor ahí de ponerlas. Tuvimos el bloqueo por parte de trabajadores de Pemex, que fueron a hostigarnos cuando estábamos grabando y cuando estábamos tomando imágenes, y se puede ver claramente que el daño sigue ahí, es un ecocidio, se contaminaron todos los campos de agua alrededor, y que lamentablemente vemos que el presidente copiando o emulando a la Rusia soviética cuando ocurrió la tragedia de Chernobyl, en lugar de informar a la sociedad lo que está pasando, pues tratan de ocultar lo que a claras luces es un ecocidio y un ecocidio terrible en la zona de Papantla y de Puzarrica y que puede generar daños irreversibles a la salud de los habitantes de esa zona, mi querido Pedro. ¿Esto cuándo pasó? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Y por qué no se ha informado? ¿Cómo supiste del tema? Me imagino que te habrán dicho vecinos de la zona que fueras a ver, como en tu calidad diputado, que fueras a ver y a tomar cuenta de esto para poder hacer las reclamaciones correspondientes y sobre todo la corrección necesaria porque esto no nada más se queda en un derrame, esto tiene que venir una cuadrilla o muchas de limpieza para tratar de volver a hacer de Papantla lo que es, un vergel, un paraíso, la corona de la vainilla, entre otras cosas, y de tanto que se da en esa zona de Veracruz. Esto, mi querido Pedro, ocurrió la semana pasada. Lamentablemente no hubo mucha cobertura de los medios precisamente porque es una zona alejada de los grandes centros de población y donde la mayoría de la población afectada alrededor es población indígena. A mí me hicieron llegar algunos vecinos de la zona algunas imágenes de lo ocurrido. Ya estamos solicitando y vamos a solicitar también el próximo miércoles en la Comisión Permanente un informe detallado de cuál fue la responsabilidad y cuál fue el verdadero error, porque es un error humano que está ocasionando un ecocidio terrible en la zona. Comentarte, Pedro, que en el camino vimos muchos perros que estaban muertos a la orilla de la carretera, no se veían atropellados, se veían intoxicados. Vimos varias especies como serpientes, como mapaches, que estaban llenos de petróleo y lamentablemente muertos alrededor del río. Y pues lo que pasa, mi querido Pedro, es que fue una política de tratar de desviar la atención, de que no se supiera. De hecho, eres de los primeros o el primer medio nacional que está dando cobertura a este desastre, a este derrame del bienestar. Y pues dejar claro que no vamos a permitir que a la sociedad se le esconda la verdad, la verdad debe de salir a la luz y sobre todo se debe de actuar para evitar repercusiones en la salud de los habitantes de la zona. Ya el presidente López Obrador dijo que se había limpiado por completo. Y el día de ayer, Pedro, yo lo constaté junto con algunos medios locales de ahí de Puzarrica que la zona está devastada, son hectáreas y hectáreas perdidas por este error de Pemex, este error del gobierno. Y que lo peor de todo es que el personal de Pemex, Pedro, quería que no llegáramos al lugar. Nos desviaron, nos mandaban para otros lados. Afortunadamente, los habitantes de las comunidades fueron los que nos dieron referencias para poder llegar porque es una zona de difícil acceso. Y pues es que pudimos tomar estas imágenes y que ahora las compartimos contigo y con todo tu auditorio. Bueno, pues en primer lugar, otra vez, ¿no? Porque esto se repite constantemente. Todo está ligado con una relativa falta de mantenimiento, con desatención, con falta de presupuesto. Carlos, aquí Petróleos Mexicanos, pues está... Y los propios trabajadores lo saben. Seguramente en algún momento pudiste dialogar con ellos y te habrán dicho, pues es que estamos yendo de limitaciones. Me imagino que habrán hablado. A menos de que hubieran tenido instrucciones de que no te dijeran nada. Pero los primeros que están inconformes con esta situación son ellos. Y pues ahí nada más le están tapando el ojo al macho, ¿no? Efectivamente, ya había muchos trabajadores preocupados por la situación en la que estaban. Había otros que definitivamente se veía que la instrucción del gobierno es no dar ninguna información. De hecho, la postura de muchos trabajadores de Pemex era de hostilidad en contra de nosotros por haber ido a grabar. Y lo que queremos también que quede claro, Pedro, es las pérdidas millonarias que este accidente nos va a costar a los mexicanos. La simple limpieza de este desastre está estimada en más de 150 millones de pesos. Y a eso hay que sumarle las pérdidas porque no va a estar produciendo este pozo, que es un pozo muy importante, y que estas pérdidas las vamos a terminar pagando todos los mexicanos. Lo barato sale caro con este gobierno, Pedro, y esta es una muestra clara de lo que hemos venido anunciando y denunciando desde hace muchos meses. Y que ahora esta incapacidad, esta ineptitud del gobierno de la Cuarta Transformación está generando pérdidas millonarias y daños a la salud de las especies y daños a la salud de los habitantes, sobre todo habitantes indígenas de la zona de Papantla y de Poza Rica, mi querido Pedro. Carlos Valenzuela levanta este asunto a nivel del Congreso. Hay que hacer lo que se tenga que hacer para ser responsable a Petróleos Mexicanos sobre este asunto. La gente de esa comunidad está esperando que intercedas por ella, y nosotros aquí contigo para dar un buen anuncio en caso de que se tomen responsabilidad sobre el tema, o bien para seguir luchando para que se tomen en algún momento. Como siempre, te agradezco tu presencia. Me debes un café y estamos en contacto. Gracias, Carlos. Mi querido Pedro, te agradezco muchísimo y te debo un café y una canilla de la parroquia de Veracruz. Bien que me conoces. Te mando un abrazo, querido Carlos. Gracias y buenos días. Gracias, Carlos Valenzuela, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y este ecocidio en Papantla, Veracruz. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio